Y mientras se alista la entrega del exfiscal Moreno a Estados Unidos, hoy regresó de ese país el exjefe paramilitar Eber Velosa García, alias HH, tras pagar otro ocho años de cárcel por narcotráfico. En Colombia tiene cuentas pendientes con la justicia. Este es el momento en el que el excabecilla de los bloques Calima y Bananero de las autodefensas, Eber Velosa García, alias HH, llega repatriado en un vuelo desde Estados Unidos. Inmigración Colombia, a través de un comunicado, reveló detalles de la llegada del exjefe paramilitar. Velosa García llegó a Colombia en un vuelo procedente de Alexandria, en el estado de Virginia, Estados Unidos, y sobre él existe una medida de aseguramiento, ordenada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. Alias HH fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2009. Posteriormente fue condenado por conspiración para importar y distribuir cocaína. Estuvo ocho años tras las rejas y, según su defensa, tramitaba una solicitud de protección en Nueva York, a la que finalmente renunció para solicitar su repatriación voluntaria. En Colombia pagará una condena de ocho años de cárcel en cumplimiento del proceso de justicia y paz por delitos, como concierto para delinquir, homicidio agravado, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, entre otros. Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol. Noticias Caracol, Noticias Caracol. Gracias.